bueno 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 amigos así está ahorita mismo el mercado cripto ya que nosotros pues hemos estado también deteniendo nuestras monedas para ese bull run de este año y el próximo año y seguimos mucho más a largo plazo lo que tú estés haciendo ahora mismo con tus cripto monedas acuérdate que es una decisión que tú mismo estás tomando estás vendiendo a precios bajos estás acumulando monedas a precios bajos sigues deteniendo a precios altos sin comprar más monedas sea lo que sea lo que tú vayas a hacer con tus movimientos y tu inversión esa es decisión de cada uno de ustedes estos vídeos que estamos haciendo aquí son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros si quieres buscar consejería financiera en inversiones búscate otro canal que hay muchos canales que dan consejos financieros algunos son gratis y algunos tienes que pagar así que hoy también vamos a ver cómo está el mercado hoy día ya miércoles estamos viendo ahorita el mercado algunas están en rojo otra vez si aprovechaste la subida sacar ganancias si hiciste algo de ganancia te felicito miren floki 1.3% ahorita mismo en la última hora estos son a las burbujas en la última hora lo que está pasando en el mercado vemos también si va y no está abajo con un por ciento vemos también bitcoin anda también aquí abajo también está en rojo vemos a bon que se quiere poner también en verde vemos al lío aquí mismo con 1.2 por ciento arriba algunas andan arriba pepe todavía con 0.7 por ciento que se ha mantenido ahorita mismo en verde ya si checamos ahorita mismo las gráficas y también aquí mismo las las burbujas en las últimas 24 horas o sea todo el día vamos a ver cómo es que cambia de color la burbuja en las últimas 24 horas si vemos algunas monedas que han estado arriba con 8 por ciento vemos así debemos a not también con 8.5 por ciento que ahorita creo que está el precio entre un centavo creo yo más o menos por ahí vemos la mayoría vemos también en las últimas 24 horas si a pepe ha estado también bajando vemos a bitcoin en las últimas 24 horas que se ha mantenido también un poquito ahí en verde aquí vamos a ver en las últimas 24 horas bitcoin ha estado arriba con 0.3 por ciento pero en la última hora con 0.4 que todavía ahorita mismo se encuentra con el precio de 61 mil 600 ya hemos llegado a los 62 mil que fue hoy a temprano ayer así que si tú aprovechaste esas subidas y sacaste ganancias con bitcoin te felicito aunque sí con bitcoin para sacar ganancias tú necesitas una buena buena inversión en bitcoin ya checando ahorita mismo me gusta ver el mercado en la última hora para las personas que están haciendo de trading ahorita mismo me están preguntando también ahí en los comentarios que sí que plataforma que broker uno necesita para hacer day trade si tú quieres hacer day trading con cripto monedas tú puedes utilizar muchas muchas opciones está como vainas voy a utilizar vainas voy a utilizar también cripto puntocom puede utilizar también a coinbase puede también utilizar robin hood para hacer de trading o si ya si te quieres ir a otras plataformas para hacer de trading pero con con los dólares o los euros dólares y todo eso pues es un poquito diferente que puedes utilizar trading view para seguir todas las monedas y luego buscarte un broker pero si va a ser solamente con cripto monedas pues esas plataformas son bien facilitas de hacerlas solamente tienes que saber cómo comprar y cómo vender a precios bajos comprar y vender a precios altos en lo que en el lapso de una hora o dos horas dependiendo lo que uno vaya a hacer así que si van a hacer todo eso ustedes mismos tengan ahí mucho cuidado porque pueden también perder si están haciendo day trading si no saben manejar las gráficas ahorita mismo la último en último 24 horas y ha estado abajo con 2.1 por ciento chiva y no 1.3 por ciento ahora mismo pero ahorita mismo se encuentra todavía con el precio de 1 4 0 con 1 7 que se encuentra ahorita mismo la moneda todavía mantienen los 10 billones de dólares a pesar de que todo lo que está pasando con chiva y no también estamos viendo también noticias aquí en la plataforma x puntocom estamos viendo noticias aquí que salen a cada ratito sobre chiva y no no solamente saben como bitcoin aquí estamos viendo youtube day es una plataforma que está poniendo updates de cada una que los bitcoin las ballenas están comprando esas bajas aquí mismo ya es oficial nuestro amigo healthy pocket dice que el gigante mundial morgan stanley stanley va a probar los itf de bitcoin en su plataforma de gestión patrimonial para todos los clientes a finales de agosto o sea que todo eso también viene y tirión que se va a poner también ahí arriba estamos viendo también ahí a always rise like a phoenix vimos a chiva y no también aquí noticias a comparándolo también con cardano o sea todo eso viene amigos así que uno tiene que estar pendiente aquí mismo estamos viendo todas las gráficas que ha estado pasando dice aquí así procesos dice aquí puede chiva y no a llegar su alta hay para el 2024 aquí tenemos una gráfica de las altas que hemos tenido y aquí también tenemos otra gráfica que yo creo que nos mantenemos todavía como por aquí más o menos estamos ahora mismo así que sea lo que sea lo que ustedes vayan a hacer amigos solamente es cuestión de detener sus monedas a precios que ustedes crean que es bueno para su inversión así que vamos a estar pendiente estamos viendo también aquí que paypal y usd y está disponible ya está soportando a clip puntocom pay o sea que tú puedes utilizar la tarjeta que tiene escrito puntocom también para pagar con usd con paypal y usd o sea la moneda a stable coin de paypal o sea hay muchas informaciones aquí amigos dependiendo lo que tú estás siguiendo shiba inu lo que sea así que vamos a estar pendiendo ya que estamos viendo también que un trillón de shiba inu se transfirieron a una a un exchange o sea están hablando de trillones de monedas que esas personas están haciendo ganancias así que no te vayas porque vamos a ver ahorita mismo cómo están los análisis también de shiba inu y vamos a ver qué 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 proyección vemos para finales de este año que te tiene que pasar unas resistencias así que esté pendiente porque vamos a estar haciendo todo eso aquí en trading view con shiba inu así que no te vayas amigos regresamos con más